¿Cómo están amigos de Radio y Televisión de Guerrero? Qué gusto me da saludarlos en un episodio más de Sanamente. Hoy vamos a hablar de un tema que nos han estado pidiendo mucho. Ya en algún momento lo hemos tocado, pero hoy lo vamos a volver a hacer y de una manera distinta. Quiero saludar a nuestra especialista de este día, a Griselda Adams, nuestra psicóloga. ¿Cómo estás Griselda? Pues ya sabes, me encanta estar en un nuevo tema. Me encanta poder estar con tu auditorio y la gente que te sigue también o que sigue a RTG. Encantada de estar otra vez con ustedes. Pues muchísimas gracias. Gracias por abrirnos las puertas aquí en tu consultorio. Y el tema es el de relaciones tóxicas. Y por eso el día de hoy también quiero agradecer mucho a Hanna Cortés, que también nos está acompañando. Bienvenida Hanna, ella es conductora también de ahí de RTG. Y cuando escuchó del tema me dijo, oye, quiero participar. Así que aquí está con nosotros Hanna, ¿cómo estás? Hola Adri, hola Griselda. Muchísimas gracias por el espacio y por la invitación para este programa en el día de hoy. Pues la verdad es un tema muy sonable con muchísima tendencia en la actualidad. Las relaciones tóxicas. Así que es un gusto estar con ustedes en este programa. Pues gracias a ti por aceptar, porque nos vas a compartir un poquito de cómo te ha tocado a ti. La experiencia. De las relaciones tóxicas, tu testimonio y de repente no es fácil. Pero quiero aprovechar la presencia de Hanna justamente para hacerles la invitación a todos ustedes que nos hacen favor de sintonizarnos en la televisión, señal abierta, a través de cableras. O que a lo mejor están viendo el programa ahí en YouTube, en nuestro canal. O de repente en Facebook. Si tienen ustedes alguna experiencia en el tema emocional y quieren compartirla con nosotros en el programa, mándenos un mensajito. Puede ser así como está Hanna aquí con nosotros. O si también quieren hacerlo en vivo, pero a lo mejor que no se ve el rostro, porque también es válido querer mantener el anonimato. Pueden hacerlo. Díganos, ¿saben qué? Yo quiero hablar de esto. Por eso, nosotros nos encargamos de buscar al especialista y abordamos el tema para que ustedes puedan compartirnos su testimonio de lo que se trata es justamente de ayudar. Así que bueno, entremos ya en materia. Ya he hecho mucho choro. Ok. Hablemos. ¿Qué son, por principio de cuenta, las relaciones tóxicas? ¿Cómo podríamos definirlas? Hijo. Una relación tóxica es una relación destructiva que alguno de los dos o incluso en familia o en alguna con alguien están causando daño. Esa es una relación tóxica que alguien le está afectando. Y que eso quería yo preguntarte, sin nada más, porque como que pensamos muchas veces, ¿no, Hanna? Que la toxicidad se da solo en las relaciones de pareja, ¿no? No. Siempre que hablan, ah, es que la tóxica o el tóxico ya se lo agarramos de repente como de relajito, de burla, y pensamos que es siempre en la pareja, ¿no? Pero puede ser en la familia, puede ser con los amigos, etc. Así es, así es. Puede ser pareja, puede ser familia, sobre todo, por ejemplo, la relación entre padres e hijos es bastante importante. Y con amigos, en demasiados momentos puedes estar viviendo dentro de una relación tóxica. Y para que la relación tóxica se dé, se necesitan dos, ¿sí? Uno hace y el otro reacciona. Sí. O sea, es algo que... Eso es muy cierto. Sí, ¿verdad? Sí. ¿A ti cómo te pasó lo de la toxicidad? ¿Fue con pareja? ¿Fue en familia? ¿Con algún amigo? ¿Cómo lo viviste tú? Bueno, realmente me ha pasado desde diferentes puntos. Fíjate, ahorita pensándolo bien, no solamente te hace pensar en que solamente puede ser con una pareja, con un novio, o incluso alguien que ni siquiera es tu pareja, y es solamente una persona con la que estás saliendo y a quien estás conociendo para que en un futuro, ajá, pues, sean novios, es ahorita como que, pues, en la actualidad, bueno, vamos a salir, vamos a tratarnos y vamos a ver cómo fluye o vamos a ver cómo se da. Entonces, pues, hasta en esas, en esos casi algo, como decía Adriana, también se puede dar una relación tóxica. Y en amigos, también, desde los comportamientos de que te celan si sales con otros amigos y no compartes con ellos los momentos que antes solías compartir y, pues, no sé, siento que aquí algo, pues, muy importante es como que las etapas que vas viviendo, porque, pues, me pasó muchísimo en la universidad con amigos de la preparatoria a los que dejé de frecuentar porque, pues, ya estaba en otra etapa de mi vida y, pues, eran como que los celos. Y, pues, y a veces te los tomas a broma, pero cuando ya la persona es como que muy constante con esas acciones o con las cosas que te dicen, pues, ya ahí es donde te das cuenta que es un foquito y que no es como que algo normal. Algo se dicen en serio. Exactamente, sí, y también en este caso con la familia, desde la parte en donde, pues, a veces los papás son sobreprotectores y, pues, es como que ese foquito también en donde están todo el tiempo encima de ti. Ok. Hay varias aristas, ¿no?, como bien dice Hala. Ahora, yo quisiera hacer esta pregunta, Gisela, ¿por qué las personas son tóxicas con quienes aman? Y aquí pongo comillas, aman. ¿El ser tóxico también viene desde el amor o qué pasa ahí? Porque creemos que nos celan o que nos prohíben cosas. Por amor, ¿no? Ok. No sé, ahí, ¿qué pasa? Fíjate que, bueno, hay una relación también pasivo también. Bueno, en este caso hay mucho de una persona narcisista y una persona pasiva, ¿sí? Que eso es lo que se necesita también. Pero dentro de las relaciones es como una, alguien, es la necesidad de ganar, ¿sí? Llámese papá, mamá, o sea, imponiendo también el novio, el casi novio, o sea, no te vas a poner, no quiero que te pongas esto. Entonces, empiezan a buscar la forma de aislar a esa persona, ¿sí? Como esto es mío, eres mía. Y entonces la otra persona se va creyendo, va creyendo que esto es algo normal, me ama, me quiere, por eso me cela, por eso me dice que no me ponga este tipo de ropa, por eso, ay, no, qué barbaridad, es que me encanta cómo es, porque de verdad es muy detallista, es... Es muy atento, cuida de mí. Es muy atento, exactamente, cuida de mí, pero ahí es, esconden demasiadas cosas. Así como estaba diciendo Hanna, se va dando por etapas la parte, no se va notando. Y poco a poco vas aislándote. Porque yo creo que en algún punto, no sé si a ti te pasó, Hanna, en un principio, sí, cuando la persona tiene como que todas las atenciones, y te trata muy bonito, y te habla muy padre, todo es color de rosa, pues uno no desconfía o no ve esas alertas o esos poquitos, ¿no? Pero no todo el tiempo es así, yo creo que hay un punto que en la relación en la que uno se da cuenta que algo está mal, ¿no? Que algo no está caminando de forma correcta. Sí, ¿tú cuándo te diste cuenta, Hanna? Bueno, en este caso, pues hablando ya en lo más personal, en una pareja, cuando me empecé a prohibir el relacionarme con mis amigos, ahí fue donde yo dije, bueno, ¿qué le pasa? O sea, le doy como que su tiempo a él, sabe qué papel juega en mi vida, o lo que significa para mí, y el hecho de que, ¿por qué vas a salir con Flano? ¿Por qué vas a salir con Tutano? Y yo, mira, son amigos que conozco incluso desde hace muchos años atrás, antes de que te conociera a ti, y pues sí, uno piensa en dónde, porque esta persona empieza a prohibirme esto. También algo fue con la ropa, como de que, oye, tu vestido está muy corto, tu falda está muy corta, así vas a ir vestida, y pues uno piensa en como de que, bueno, sí tiene razón, porque si voy a ese lugar, pues me pueden faltar al respeto, pues las personas luego se quedan viendo, ajá, uno empieza como que a justificar, y ya, o sea, y pues en este caso, por el simple hecho a veces de subir una foto a una red social con un amigo, eran horas peleando con esa persona, en que, ¿por qué subiste esa foto? ¿Por qué te está tomando de la cintura? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Cuando a veces eran incluso hasta fotos viejas de antes de estar en la relación con esa persona, entonces, pues era como que algo en donde uno no le puede poner término, porque si no la persona ya se enoja, ya se molesta, y se indigna, como de que, claro, es que tú no me haces caso, tú haces todo lo que quieres, ajá, el chantaje, y ya empieza a victimizarse, cuando pues realmente la víctima es la persona, la que le está haciendo todo ese tipo de acciones. Está mencionando cosas bien importantes, Jana, ¿no? El tema de que el otro es controlador. Sí. El tema también de que en el momento en que a lo mejor tú reaccionas y dices, oye, a ver, espérate, no me digas esto, empieza entonces el chantaje. Sí. Son como las características entonces de las personas tóxicas, podríamos decirlo. Sí, así es. ¿Cómo las podríamos como identificar? Es una persona que está tratando, muchas veces la persona busca, busca el modo de poder destruir, no destruirla de una forma inmediata, pero trata de, por ejemplo, destruir toda su red. El círculo más cercano. Toda su red social, su autoestima sobre todo. Sí, también. Sí, ahora tan de moda el gaslighting, ¿no? Que te hacen sentir de repente, es que estás loca, yo te busco, te estoy dando el chance de verdad de que vayas, pero es que no puedes llegar tan tarde. De repente, ajá, eso pasa en las parejas, en los novios, no nada más es golpes. Sí. El problema es que no son los golpes, no es que te tire la puerta, es otro tipo de violencia. De violencia. Sí, sobre todo. Violencia psicológica, emocional. Y no porque los golpes no tengan una repercusión, obviamente es algo muy, muy, muy grave, pero el tema psicológico, todavía te afecta muchísimo más, porque te puede dejar una secuela, si no, por ejemplo, no recuerdas a un profesional de la salud, te puede dejar una secuela que va más allá. Muchísima. Porque ya empiezas a fregarte todo tu, te alejan de tus amistades, de tu familia, pero ya también como persona te empiezas a quitar valor. Pero fíjate bien, hay algo que se llama agresión pasiva. Entonces, esta agresión pasiva se ejerce también en una forma mucho, mucho también en los casi novios, porque es una forma de quedarte callado en silencio y la otra persona se pregunta, ¿qué hice? ¿Por qué? Ay, eso es horrible. ¿Por qué me dejen visto ahora con lo de las redes? Sí. Y ahora, ¿por qué ni siquiera? ¿Por qué ya no me escribe? ¿Por qué no me habla? ¿Por qué no me busca? Exacto. ¿Y por qué buscó? ¿Por qué le dio a esta chica me gusta o qué linda te ves? O sea, cosas de verdad que empiezan a moverse en tu cabeza. Y mentalmente uno empieza, tal vez fui yo quien hizo algo mal y te empiezas a cuestionar y te empiezas a preguntar y empiezas a sobrepensar también en qué habrá pasado. Es una forma de manipulación esta también, ¿no? Ya es como una estrategia de la otra persona y aquí también yo me incluyo que en algún momento me pasó esa situación, que tú, como bien dices, te desesperas y dices, bueno, ¿qué hice? Y así recapitular y no, pero pues no he dicho, no he hecho nada malo y empiezas a como que a culparte. Y luego hasta piensas, y si por esto que dije, tal vez está reaccionando de esta manera y si sí es algo malo y no me di cuenta. Ah, entonces son características de las personas tóxicas. Digamos que es como una estrategia de, si te tengo aquí, pero al rato así como que, eh, y ahí nuevamente uno cae, ¿no? Y uno va y hasta busca a la persona y así. Sí. Son características. Y en las parejas, en las parejas es una, lo que te decía, es una escalada simétrica, es el ganar, ganar, es el ganar y que el otro pierda. Entonces se va dando ya dentro de la parte en donde la gente ya está viviendo muchas veces juntos. Hay tantos casos en los que, por ejemplo, si la mujer sale o el hombre sale, hay una forma de venganza, llegaste muy tarde. ¿Sabes qué? Es que no, no puedes, o sea, llegaste tarde, ay, sí, y la forma de justificarte es, pues sí, pero tú hablas o roncas en la noche y me despiertas y yo no te digo nada, a ver, dime, o sea, buscas, si quieres, estrategias tontas como para poder justificar ciertas cosas. Pero ya no estás a gusto en la relación y estás justificando todo, todo, pero dices, hay demasiado tiempo invertido. Ay, es que cómo, si ya tenemos un año de novios. Es más, ya cumplimos seis meses. O sea, ajá. Aunque no sea ni tanto tiempo. Sí, así es. Pero lo haces ver como si así fuera. Así es, o sea, y esto es lo que va dándole en la torre también a una mujer y a un hombre. Y a un hombre, porque se vive de ambos. Así es. Pero siempre pensamos como que somos más las mujeres las que lo sufrimos, pero no, yo también. Conozco casos de amigos, que híjoles, ahorita los voy a platicar, obviamente no voy a decir nombres, pero como ejemplo de verdad de lo que es la toxicidad. Vamos a hacer una pausa, estamos hablando hoy de las relaciones tóxicas y acuérdense que esto no solo aplica para la pareja, también se puede vivir en toxicidad en la familia, con los amigos y yo creo que también hasta en el ámbito laboral. Así que pausa y regresamos. Ya estamos de regreso en Sanamente, hoy estamos hablando de las relaciones tóxicas y recuerden que cualquier sugerencia de temas que ustedes quieran que se aborde aquí en el programa pueden hacerla llegar al 74-42-39-84-21. Y si también en algún momento les gustaría que habláramos no solo de un tema en específico, sino que ustedes también quisieran darnos su testimonio, compartirlo con nosotros, ya sea como está ahorita Jana aquí presente y mostrando su identidad, lo pueden hacer. Pero también desde el anonimato podemos ponernos de acuerdo. El chiste aquí es que podamos compartir, que todos podamos aprender. Así que bueno, espero que por ahí nos empiecen a llegar los mensajes, no solo con sugerencias de temas, sino también con la participación de ustedes. Y bueno, hablamos de las relaciones tóxicas. Aquí Jana nos compartía desde el tema de que con y fuera su pareja, pero también de repente se vive en la familia, ¿no? Con los papás y de repente es complicado. Sí, hasta con los tíos también. Sí, y todo, ¿no? Con todo. Pero yo quisiera preguntar, ¿por qué una persona es tóxica? ¿Qué influye en una persona para ser así? Tóxica y obviamente pues ya el que todas sus relaciones sean de este tipo, ¿no? Que influye esa toxicidad que como persona él o ella trae. Sí, es una persona que busca joder, podríamos decir, a otro, ¿no? Pero es porque a lo mejor fue maltratado en la infancia, o sea, tiene que ver cómo vivió su vida antes. Así es, o sea, tiene mucho que ver, o sea, tu historia de vida tiene mucho que ver, la gente con la que te rodeaste, como tus papás, puede ser tíos, o sea, con la gente realmente los abuelitos, o sea, la gente que estuvo cerca de ti. O sea, marca mucho tu forma de actuar, tu forma de amar, porque mucho hay demasiado, dentro de lo que yo vivo, siempre voy a estar hablando porque yo tengo casos muy severos, muy duros, ¿no? En donde hay abusos incluso por parte de los tíos, de abuelos, de padres. Entonces, la gente viene, muchas veces crece en un ambiente tan duro y trata como de, trataríamos de decir, no quiero desquitarme, pero es un patrón de conducta que trae ya. A lo mejor no verse como débil. En muchos casos. Y ser él el que tenga el control de la situación. Ajá, pero repiten patrones de conducta. Muchas veces en lugar de decir, porque a mí me maltrataron, yo no lo voy a hacer. Al contrario, o sea, hacen todo lo contrario. Porque lo ven normal, porque así crecieron. Sí, así es. Y aparte el poder. Sí, exactamente. El poder juega un papel bien importante. El querer tener el control de las cosas. Eso es muy cierto, porque pues incluso con una persona que vivió una situación así, pues tuve oportunidad de llegar a convivir con su familia. Ajá. Él era hijo único y pues era como que el nene y el consentido de la casa, el que todo le dan a nada, le pueden decir que no. Entonces, desde ahí viene el patrón de que las cosas se tienen que hacer cuando, como y yo diga si no. No, hombre. Ahora, yo quiero retomar. Se enfurece la persona. Algo que decía Hanna, ¿no? Este, decía ella hace rato, con alguien que estaba saliendo, que nos estábamos conociendo y empecé a notar ciertos detalles, ¿no? Sí. Que yo creo que eso es muy importante que la gente lo tenga bien presente, seas hombre o mujer, que si ves ciertas señales, pues mejor que digan, aquí corrió, que aquí pasó otra cosa, ¿no? Sí, yo creo que es bien importante el tener mucha atención en ese tipo de detallitos, no minimizarlos y no justificarlos. Sí, y muchas veces dentro de nuestra necesidad de ser amados, aceptamos demasiadas cosas. Sí, sí. En nombre del amor, ¿no? En nombre, ajá, dice que en nombre del amor. Y muchas veces las expectativas que teníamos de cierta persona es que quiero que tenga esto, que sea trabajador honesto, bla, 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 se quedan en el suelo. De repente yo les pongo el ejemplo, siempre les digo, ok, imagínate nada más que te ponen unos zapatos Prada en promoción y te dan 70 más el 20. Dices, ay, caray, y son medio número menos que lo que te queda. Te aprietan, pero dices, ok, me aguanto un poquito porque no voy a volver a tener esta oportunidad. De volver a encontrar esta oferta. Exacto, te los pones, te van a salir ampollas, te van a salir un montón de años, te van a lastimar, los metes a la horma, dices, bueno, los voy a hormar y te quedan grandes. Entonces, ¿qué significa esto? Si alguien, o sea, tú, la gente que llega nada más porque te sienta solo, porque no sabes trabajar sobre todo, la soledad. La soledad, sí. Porque tienes una autoestima que dices, ¿quién me va a querer? Ay, es que no, ya, ya los hombres ya tienen tanta facilidad. Ya con cualquiera pueden tener relación, sexo, etc. Y pues, no, tengo que aprovechar que llega esto. Si no, me voy a quedar sola. Ese es uno de los problemas también que vienen dando este tipo de situaciones en donde mi autoestima se queda en el suelo. Y muchas veces acepto esos mendrugos de amor. Esas migajas. Sí, fíjate que ahorita con este ejemplo que me parece excelente, que nos acabas de dar, y no sé si aquí Hanna también piensa lo mismo. La persona que es tóxica te hace sentir a ti que estás viviendo esa toxicidad, que es como, wow, soy lo mejor que te ha pasado. Agradece que estoy contigo. Sí, que estoy contigo. ¿No? Sea hombre o mujer es así como de, mamacita, papacito, este, valórame, porque, pues, otra oportunidad como esta de tener a ti no la vas a tener, ¿no? Pero qué tan, lo que decías hace rato al principio de iniciar esta charla, el que se necesita, el que es tóxico, pero también el otro que tolere esa toxicidad. Entonces, qué tan mal también está la otra persona como para poder, aunque uno sepa, porque uno yo creo que en el fondo siempre lo sabe, que está mal. Fíjate que no es normal, sí. Fíjate que hay una, hay algo interesante en donde las personas para que puedan tener una buena forma de convivir, tienen que estar realizadas, tienen que estar realizadas individualmente. ¿Por qué hablo de esto? Porque la mayoría de los casos estos no se sienten felices con ellos mismos. O sea, es gente que trae muchas broncas, que trae muchos problemas, que viene arrastrando un montón de cosas en su vida. Y, entonces, cuando se reúne con alguien, cuando está con una persona, ve la oportunidad también. Si el otro es más pasivo, pues es lógico que va a empezar a ejercer. El poder en las relaciones de pareja juega un papel bien importante, porque aunque yo les digo, no es ni malo ni bueno, es solamente lo que tú has permitido. Permites la primera infidelidad, permites muchísimas otras cosas y de todos modos, todo eso lo que va haciendo es que te desajusta totalmente en tu vida. Entonces, permites todo esto porque sientes que no eres capaz de conseguir a alguien. Aquí también yo considero que entra una parte muy importante que es la de la dependencia emocional hacia la persona. O sea, el sentir como que esa parte de que sientes que, pues, o sea, lo quieres, incluso hasta puedes decir que lo amas, pero a veces ya cuando sales de ahí te das cuenta y dices, realmente eso era amor o simplemente era la costumbre, la dependencia o las comodidades que tu pareja te podía brindar. Que yo creo que eso es algo que también trabaja esa persona para poder generar justamente ese vínculo, ¿no? Sí, claro. Que te haga lo que te haga, bueno, va a estar conmigo porque a lo mejor en el tema económico le doy una estabilidad. Claro. O el, no sé, me la llevo a pasear, vamos de viaje, que insisto, esto es en ambos casos, ¿no? No, las víctimas pueden ser hombres y mujeres, eso no, o así que no, el sexo no es un género definido, no es un género definido exactamente. De la toxicidad. De la toxicidad. Así es. Ahora, hemos venido hablando de control, hemos venido hablando de celos, hemos venido hablando también de esa forma en de que muchas veces te hacen sentir mal a través de las palabras de lo que te dicen, pero llega un momento en el que esa toxicidad va escalando, y aquí ya voy a meter los ejemplos de gente que conozco. Ok. Por ejemplo, en el que ya llegan al punto de revisar el teléfono, de prohibirte amistades, y tienen una, una, este, y no sé si ahí ya sale del tema tóxico y entra otra situación, porque por ejemplo tengo, conozco a alguien, tengo un amigo, que no sé cómo le revisan el teléfono, y una habilidad como para encontrarle cosas de, mensajes hasta así, de meses y demás, ¿no? Y dices tú, wow, wow, qué nivel de, se vuelven detectives, ¿no? Entonces, sí, es así como que. Qué nivel de tóxico. Sí. Sí, entonces, ahí ya sigue, estamos hablando de toxicidad o ya entran otras cosas, pero además es que la otra persona lo permita. Claro. O sea, sabiendo y viviendo, y mejor es así que, no, mejor ni me saludes, este, mejor ni me hables. De lejitos. Entonces, dices, wow, mira, mira, Adriana, que tan dañado también está el otro, ¿no? Sí, para permitir, pero, 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 no sé si sea fuerte decir la palabra dañado. Bueno, pero lo que pasa es que lo tóxico ya es una palabra de moda, pero te voy a decir que aquí tiene mucho que ver también, que cambian, cambian, son palabras así, de moda, así como de repente se pone de moda la ropa, eso, también los términos, nada más, como dicen, es la misma gata, no más que revolcada, ¿no? Que revolcada. Claro, nada más que, pues, ahorita lo que yo te puedo decir es, la dependencia emocional juega un papel bien importante desde que estamos niños. O sea, los apegos se van dando desde pequeños y muchas veces esa sobreprotección también que estamos hablando de la madre, del padre, provoca hijos que necesitan, van a mantener ese tipo de dependencia emocional también en las relaciones de pareja, o en las relaciones incluso con amigos, porque solamente de esa manera llenan lo que sienten que ellos carecen. ¿Por qué? Porque necesitan, muchas veces entras en las relaciones de pareja como relaciones huérfanas. Tú estás buscando a tu padre o a tu madre en esa persona. En esa pareja. Y muchas veces le exiges demasiado. Sí. Sí, o sea, no nada más es el que se hace, sino también la que hace. Claro. ¿Qué hago yo? Pregúntense para que también el otro responda de esa manera. Sí. No nada más es cuestión de lo que estamos viendo, es cuestión de un análisis bien interesante, que por eso es tan importante también acudir con un especialista, ¿no? Claro. Porque, pues, eso es importante, para que puedan arreglar una relación y la vuelvan, si se puede, todavía nutritiva. Algo que me haga salir de mi zona de confort, de mi aislamiento, de todo esto que estoy viviendo en este momento, ¿no? Pues, este es un tema bastante interesante. Sí, demasiado. Vamos a hacer una pausa, quédense con nosotros. Hoy estamos hablando de relaciones tóxicas con nuestra psicóloga, nuestra especialista de este día, que es Griselda Adams, la pausa y ya regresamos. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros en la Señal de Radio y Televisión de Guerrero, quienes también están siguiendo este programa en YouTube, en nuestro canal y, por supuesto, en Facebook, que también por ahí pueden ver algunos fragmentos de la programación. Gracias por hacernos llegar sus sugerencias. Recuerden, 74, 42, 39, 84, 21. Hoy estamos aplicando una dinámica distinta y me alegra mucho que está aquí Jana, Jana Cortés, que hoy nos está acompañando y que también es compañera de ahí de Radio y Televisión de Guerrero, conductora, y estamos hablando de las relaciones tóxicas. Y nos decía hace rato, Jana, bueno, parte de lo que vivió con un tema de pareja, pero también platicábamos y lo quiero retomar para que no solo vayamos a las relaciones de pareja, sino también la toxicidad que de repente se puede llegar a vivir en la familia, con el papá, con la mamá, con los hermanos, con cualquier miembro de la familia. ¿Qué pasa ahí? Sí, fíjate que hay una carga bastante fuerte en los hijos, porque yo siempre les comento a los papás, no te vas a dar cuenta de lo difícil que es criar un hijo hasta que tu hijo esté en la adolescencia. No hay una forma de entender porque quiero verlo desde mi perspectiva de vida. Y entonces no comparten los chicos porque los padres se espantan muchas veces de lo que hacen, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? La dependencia que también generaron ellos o la no inclusión muchas veces dentro de los temas que abordan? No, 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 niño, vete para tu cuarto este. Ahorita estamos hablando cosas de adulto, ¿no? Que claro, no estoy diciendo que se hablen cosas tan fuertes, pero lo ideal es que cuando un niño tiene una pregunta bastante fuerte, según para los papás, el escucharlo, ¿sí? Pero aprende a mentir porque le dicen, ¿qué te pasa? ¿Por qué dices eso? O una mala palabra, o sea, simplemente no lo abordan de una manera como padres que deberían de ser líderes también para sus hijos, ¿no? Y sobre todo, fíjate, hay algo bien interesante, ahorita estoy recordando de los casos de aquí, hay una, los casos de la madre y la hija, aparte, bueno, el padre también. Pero en este caso, ¿qué te dicen? Como la madre es la única que te puede cuidar bien, ella vela por ti, siempre vas a ver lo que es bueno para ti. Bueno para ti. Así es. Entonces, a ver, y entonces, ¿qué pasa cuando estás en una relación de pareja o de noviazgo o algo? Y yo he visto, tampoco puedo decir nada, verdad, ni quién, pero en las relaciones de noviazgo. ¿Qué pasa cuando estás en una relación de pareja o de noviazgo? Hija, déjalo, ándale, no regreses, a ver dónde te vas a encontrar otro igual, ¿sí? Te trae flores, tiene buena posición, a ver, a ver dónde, ¿sí? Allá tú. Sí, la otra, la madre en la forma de la hija. Mamá, es que la verdad es que yo siento que algo, algo no me gusta, no me siento tan feliz, de verdad, se queda callado, no me siento a gusto porque no me escucha. Hija, a ver, es, no te falta nada, todo el tiempo tienes tu quincena, todo te lo da. Es buen padre. Es buen padre. Justificamos. Así es, y a niveles más todavía de pueblo, es tu cruz, entonces aguántalo un poquito, hija. Carga tu cruz. Porque carga tu, ajá, carga tu cruz hasta que yo creo que te crucifiquen y entonces vas a estar, pues eso es lo que pasa realmente, ¿no? Sí. Una, metafóricamente, ¿sí? Quieres a veces los padres, las mamás también y los hijos o entre amigos, entre pareja, entre todo, a veces jugamos a ser el Mesías y queremos ayudar, ayudar, ayudar y terminamos crucificados, ¿no? En este caso, aguanta porque una buena madre es aquella que va a sacar adelante a sus hijos. Y no se dan cuenta que la responsabilidad que tienen también es de ver que los hijos van a repetir los patrones de conducta y no se, los hijos van a ser personas totalmente negativas para funcionar en una relación. Sí, porque se crece normalizando eso que ves en casa, entonces ya cuando uno llega adulto, repiten el mismo, patrón. Hay muchas cosas por ahí, ¿no? Que te afectan y que te llevan a actuar de cierta o equis manera. No, definitivamente. Pero además de eso, de la influencia que podemos tener de los padres, también hay una relación tóxica que se puede dar directamente del hijo con el padre o del hijo con la madre, ¿no? Sí, eso también pasa. Así es. Eso también pasa. Sí, la relación. Sobre todo, fíjate que hay una forma también en donde la madre, tanto el complejo de Dipo como el de Lectra, o sea, pues, de los que hablaba Freud, el hijo se apega muchísimo a la madre. La madre se apega muchísimo a su hijo varón, ¿sí? Y a veces lo sobreprotege demasiado. Dentro de esto se crea una rivalidad muchas veces en el padre. Estoy hablando de los casos que yo he visto. Sí. Y la hija se une, hace alianza con el padre, ¿sí? Al revés. Entonces, se llaman alianzas y ahí la relación va en picada. Una relación familiar en donde cada uno va por su lado que termina definitivamente devastado. Y hay un hijo de hijos inseguros que después están en relaciones destructivas con mujeres muy tóxicas. Este es otro caso. Que no se dan ni siquiera cuenta. La madre interviene también conmigo porque ya no aguanta lo que su hijo aguanta con la persona. O sea, se va haciendo increíblemente. Así es. Se llama triángulo también. Cuando estás en una relación, triángulo del dolor. ¿Por qué? Porque vas repitiéndolo. Vas repitiendo ese pides perdón, te vuelve a aceptar. Y ya no lo voy a hacer, te lo prometo. Y llegan a cosas a llevarle serenata para que regrese. Bueno, hasta la medida de matrimonio y todo. Ándale eso. Conozco también casi. Así es. Acá. Hasta la medida de matrimonio y otra vez vuelve otra vez. El cielo amicioso. Así es. Fíjate que acabas de mencionar algo bien interesante y no sé cómo lo veas tú, Hanna. El principio manejamos esto que decía Hanna, ¿no? Cómo la persona tóxica te aleja de tu círculo más cercano, ¿no? Pero tomó también la persona tóxica, genera, y eso ya lo voy a decir, por ejemplo, de cuando tú te das cuenta que a la otra persona le está pasando mal, el círculo cercano también cómo empieza a sufrir por el amigo, por el hermano, por el hijo, porque te estás dando cuenta de que a tu amigo no le hace bien, de que sí, ¿no? Entonces, es bien complicado todo lo que se genera alrededor de... ¿Y por qué si la otra persona se da cuenta de que está siendo violentada? Y cuando hablo de violencia no solo me refiero al tema físico, que también obviamente se llega luego a los golpes en un ambiente de toxicidad, sino a la manipulación, a los insultos, o sea, todo, todo lo que te genere un daño. ¿Por qué la otra persona insiste en estar ahí, insiste en echarse culpa, insiste en pedir perdón y hace todo lo posible por seguir con una relación de ese tipo? Porque piensa que ella es, muchas veces, que ella es la que ha ocasionado muchas cosas de eso. ¿Y tiene un nombre eso en específico? Pues, más bien es... ¿Dependencia o qué sería? Dependencia y baja autoestima. Baja autoestima. Inseguridad también. Inseguridad, así es. Así es, hay mucha inseguridad de que, ¿qué voy a hacer? Sobre todo empieza, no se dan cuenta, empiezan a no tener ganas de salir, aislamiento, todas las cosas que las hacían felices, como que, y todo lo están justificando. Todo, todo van justificándolo, pierden el interés por las cosas que amaban, por, hasta por el ejercicio, por muchísimas cosas, ¿no? Es que prácticamente el mundo de la persona se centra en esa persona. Y es, o sea, a veces hasta se llega a sentir como que ese sentimiento de, es que no puedo vivir. O sea, no literalmente porque no pasa, pero pues, o sea, sí se siente como que eso de, es que ¿y ahora qué voy a hacer? Si con esta persona solía hacer esto, solía salir a tal lugar, solía convivir, solía pasar mi tiempo. Y, o sea, al ya no tener como que a tu círculo que tenías, pues, te sientes ahora sí que desprotegido solo. Pero, porque te acuerdas de las cosas buenas, pero no te acuerdas de las cosas de él. Ajá, exactamente, también es algo que se ve mucho y se pasa en las relaciones tóxicas, que te quedas como que con lo bueno o todo lo disfrazas, de que, pues, bueno, me hizo esto más. De las relaciones tóxicas, pero me trata así y también me lleva a cabo, o sea, es así conmigo, es lindo, tiene su parte linda, justificas como que todo lo malo en lo bueno. Definitivo, así es. Definitivamente, es, híjole, vuelvo a lo mismo de hace rato que tú nos decías, ¿no? Es como un complemento, ¿no? El que está, el que genera el daño, pero el otro que lo tolera por la baja autoestima o porque trae cosas, pues, ¿no? Sí. Que también viene arrastrando en el tema emocional. Sí, desde la infancia. Que lo llevan a soportar a él o a ella esa situación. A veces no es tanto porque quieras. Y aquí quiero también retomar otro caso, es que conozco mucha gente. No, qué bueno, qué bueno. Y entonces, yo creo que muchas, porque muchas veces juzgamos también, es que ¿por qué aguanta? Sí. ¿Por qué está ahí y tan preparado y tan preparado y ella tan inteligente o él bien trabajador? ¿Por qué sigue ahí, no? Se nos hace bien fácil decir eso. Eso es muy cierto y a veces hasta tienes miedo ya como que de contarlo. Si ya te diste cuenta, ahora tienes miedo como que de externarlo, de platicarlo hasta con tus amigos, porque muchas veces son unas personas que más, pues, han estado ahí para apoyarte, pero pues ya hay un momento como que, oye, es que no entiende cómo le hago para que salga de ahí y ya pues te sientes con este miedo de ser juzgado y mejor no dices nada y continúas. Y hago este comentario porque al final del día, que la persona sea la más preparada, que sea profesionista, que tenga una carrera, un doctorado, puede tener un trabajo en la ONU si ustedes quieren y yo creo que eso no es como garantía de que no va a permitir o de que no va, pueda vivir en una situación de estas, una relación de toxicidad. O sea, conozco a alguien, por ejemplo, que en algún momento me comentó, a mí me confesó que era violentada por su pareja, ¿no? Me enseñó incluso hasta las imágenes y todo de cómo había sido golpeada la persona y se separan y pasan algunos meses y me los vuelvo a encontrar juntos. O sea, ¿cómo? Sí. ¿Es en serio? Sí. Y a la persona, a esta chica que me comentó toda esta situación, le dio pena. O sea, me vio y... Sí, agachas la mirada. Agacha la mirada y ya así como de... Y dije, no, no puede ser. Regresó. Exacto. Dijo, ay, ¿qué hago? O sea, ¿cómo yo puedo ayudar a esa persona? ¿Se puede hacer algo? Mira, no, hasta en el momento en que esa persona de verdad toque fondo, porque así como me lo dices también, o sea, aguantan infidelidades y vuelven conmigo después de seis meses. Y la alejó de la familia. No, por eso, pero te digo, son los casos incluso. Dices, y de repente hasta le encuentran que tienen un hijo, todo, perdonan, todo. En el caso de tú, son cosas que ya no se van. Yo les digo, es un niño muerto. Eso nació muerto. Claro. No hay forma muchas veces de rescatar. Tienes que tener una idea de cómo es cada individuo para poder ayudarlos. No hay de otra. Si siempre es todo el tiempo progresivo, si esa relación no te hace feliz, un verdadero amor produce paz, gozo, tranquilidad. Sí, ganas de llegar. Sabes que vas a estar mucho mejor con esa persona. Te emociona el llegar a casa. Te emociona el saber que lo vas a ver. Te emocionas, ¿por qué? Porque destaca lo mejor de ti. Claro, lo que es bueno no te va a hacer sufrir, no te va a hacer llorar, no te va a hacer sentir mal. Claro, como que el amor tiene que doler. Claro. Vamos a ir a una pausa. El tema está muy bueno. Lo vamos a regresar con la retroalimentación, pero además también con qué se puede hacer para remediar esto. Porque obviamente ya hablamos de todo lo malo, pero siempre hay una luz en el camino. Acuérdense, pausa y regresamos. Estamos de regreso en Sanamento y estamos hablando de las relaciones tóxicas y estoy con Griselda Adams, que es nuestra psicóloga, nuestra especialista invitada del día de hoy y que agradezco mucho que nos haya abierto las puertas de su consultorio. Hanna Cortés, que nos está compartiendo el día de hoy su testimonio y que también agradezco mucho que te estés abriendo con nosotros y nos estés contando parte de eso que en algún momento viviste y ya estamos en la recta final. Ya hemos venido hablando de todas las características, de todo lo malo que genera una relación tóxica, el cómo se puede sentir la otra persona. Y yo quisiera que nos compartas, Hanna, porque al final del día creo que te conviertes en el ejemplo de que sí se puede salir de una relación de este tipo. ¿Tú en qué momento decidiste decir basta? Bueno, en este caso. ¿Cómo lo lograste? Porque debe de ser complicado. Sí, bueno, voy a compartir como así de dos experiencias que sí fueron como que las que más me marcaron y en las dos estaba mi último año de universidad. Entonces, pues con una persona yo sentía que yo no podía hacer ya mis cosas bien y me sentía muy mal porque era como de ya no puedo disfrutar esta etapa de mi vida que estoy viviendo y ya no la voy a volver a repetir más adelante porque voy a terminar la universidad, porque voy a ingresar, porque voy a ingresar al mundo laboral y pues todo es distinto por lo que he visto en la experiencia de demás amigos y compañeros y pues esta persona me absorbía mucho. Incluso, pues aquí comentando, ni siquiera estaba en Acapulco porque ya también había terminado su carrera, se había ido a ejercer a otro lado y aún así el poder seguía ejerciendo, o sea, ni siquiera ya no frecuentarlo. Y pues era el que yo decía, bueno, cuando hoy se vaya, pues ya todo va a cambiar porque ya no va a estar en Acapulco, ya no lo voy a ver y pues va a ser distinto. Pero pues ya llegó un momento en donde incluso en la distancia era como de, sabes, ni estando en la distancia puedo estar como que ahora sí que sin ti o sin tener esa necesidad de tener contacto y comunicación contigo. Entonces, exactamente, el control de la persona todo el tiempo y pues el querer estar, porque no había de otra, era querer estar ahí. O sea, aunque hasta a mí me duela decirlo, sí es como que esta parte de, pues bueno, yo quiero estar y por eso estoy, y por eso permito esto, exactamente, me aguanto. Si no lo quisiera, pues ahora sí que ya lo hubiera mandado lejos. Y pues ya entonces, pues sí, ya me estaba descuidando como que de mis estudios, de mis amigos, me acuerdo que lloraba mucho todas las noches como que preguntándome que en si en algún momento iba a cambiar o las cosas se iban a mejorar y hasta que pues ya llegó un momento en donde toda esa emoción me absorbía y pues yo dije, ¿sabes qué? No puedo, tomé el teléfono, le llamé y le dije, pues yo creo que tenemos que bloquearnos, eliminar nuestros números, no me busques, no me hables, porque fueron, pues dos años con esa persona en donde nunca se concretó nada y todo el tiempo fue lo mismo, lo mismo. O sea, era el casi algo. Exactamente, era el casi algo, pero no era. Y tenía todo ese control. O sea, incluso él llegaba a salir con otras chicas y cuando ya después, pues ya la secaba, volvía y aquí estaba yo, soportando y permitiendo toda esta situación. O sea, ya en ese momento, pues yo dije, no, o sea, no se me hace justo porque pues voy a, quiero terminar la universidad bien, quiero regresar de una buena manera, lo he hecho en estos años, he sabido sobrellevar. Incluso pues en ese tiempo en donde pues estuve como que con esa persona, tuve diferentes pérdidas, falleció mi abuelita, falleció un amigo muy cercano, mi abuelita paterna, y es como de que bueno, o sea, ni por ese tipo de situaciones de pérdidas que son dolorosas, me he derrumbado tanto como lo hago por esta persona que no es de mi familia, es alguien completamente externo a mi vida, pero pues es por ese sentimiento de querer a la persona, entre comillas. Y pues aquí fue donde pues va y pues sí, cortamos comunicación completamente para el día siguiente. ¿Estuvo de acuerdo en hacerlo? Sí, sí, o sea, porque reconoció, me dijo, yo sé el daño que te he causado, yo sé lo mal que he hecho en tu vida, y el no hacer las cosas bien, en tener una relación contigo, en estar como, tú quisieras que yo estuviera para ti, porque pues era como que él, el que pues se frenaba la relación, porque yo estaba, ahora sí que bien puesta, este, o sea, como que comprendió, y fue esa parte de que bueno, yo entiendo que pues sí, yo, pues ahora sí que le he regado. ¿Y ya no te insistió más después de eso? No, o sea, cortamos comunicación completamente. Pero, qué interesante. Y yo le dije, no me bloquees tú de redes, porque yo ni siquiera tengo el valor de agarrar mi teléfono y darle bloquear o eliminar, este, ah, perdón, le dije que yo no lo iba a bloquear, que fuera él quien me bloqueara. Sí, y me dijo, dice, tú dime en qué minuto y en qué instante quieres que lo haga, y yo lo hago. Y, o sea, sí, pero no, o sea, al día siguiente fue depresión total. Como que si la persona estuviera muerta. ¿Y qué pasó cuando ya realmente no se pasó determinado tiempo? La primera semana fue muy difícil. O sea, incluso recuerdo una conversación perfecta que tuve con esta persona, que pues fue como de que, bueno, de una vez te digo todo lo que va a venir en tu próximo año, porque no te lo voy a decir, no voy a estar en tu grabación, no voy a estar en este momento, pues eres una chica que admiro. Mucho ha sabido salir adelante, felicidades, o sea, fue como pues una despedida total. Nos dijimos hasta cosas de los momentos que íbamos a vivir en los próximos meses de nuestra vida, por lo que yo iba a pasar, pues de que iba a terminar mi carrera. Y, o sea, y pues sí, yo al día siguiente lloraba todo el día, no comí, me deprimí horrible. Y pues sí, fue como que el proceso de vivir el duelo. Y pues ya a partir de ahí fue como de, pues bueno, me voy a tomar mi tiempo, porque necesito sanar todo lo que viví con esta persona. Ya pues pude como que ahora sí hablarlo abiertamente más con mis amigos, pero pues ya aquí viene la parte en donde ya no te creen, en donde ahí siempre dices eso y siempre que vuelve le haces caso. O sea, ya viene como que esta parte en donde eres juzgado, eres señalado, o sea, hasta te da miedo, pero yo dije, bueno, simplemente quiero externarlo, escúchenme, porque pues pasó y pasaron. Claro, sí, sí. Y pues sí se da muchísimo. Ahora, ella tuvo el valor de tomar la decisión y de darse su espacio y demás, ya nos platicó, pero hay mucha gente que vive situaciones todavía más fuertes, por ejemplo, de lo que Hanna hoy nos ha compartido. Sí. Ahí ya necesariamente tiene que entrar el profesional de la salud. Fíjate que lo que me está diciendo, si te das cuenta, Adriana también, con Hanna, ¿qué es lo que salió adelante? La personalidad. O sea, esa capacidad de repente de entender y de comprender que con todas las cosas donde le he regado, donde he hecho cosas negativas, donde no me ha gustado mi forma de actuar, pero siento que me amo y me respeto profundamente. Empieza el respeto y te empiezas a dar cuenta de lo que quieres. La parte prefrontal de tu cerebro empieza a funcionar. Sí, así de a ti. Y dices, ya sé, ya sé que esto quiero para mí. O sea, ¿qué es lo que tienen que hacer? Visualizar realmente quiénes son, o gallinas o águilas. Sí. Y de verdad, esa personalidad y esa águila no va a mantenerse jamás, va a volar, va a buscar esa forma. Ella lo fue entendiendo. Quiero más, quiero más de esta vida. No me quiero conformar con esto. Entonces, entrar a un razonamiento lógico. Pero hay algo bien importante para la gente que nos está escuchando. El corazón tiene razones que la razón no entiende. No entiende. Es correcto. Y entonces acá, ¿qué hay que hacer? Ir más de verdad hacia un, a razonar todas las cosas malas que han pasado en esa relación. Darte cuenta de que tienes una vida todavía que vivir. Tenía 22 años en ese tiempo. Y la súper chavita. Y todo ese sufrimiento. Innecesario. Bueno, lo importante aquí. Aprendes. Se vuelve una experiencia. Yo te agradezco mucho que hoy no las estés compartiendo. Pero además creo que te hace ser una persona muy fuerte. Pero definitivamente creo, y aquí tú me dirás, como la especialista que eres, Griselda, que a lo mejor no todas las personas pueden como lograr dar este paso como lo dio Jana, ¿no? Y que ahí es donde justamente necesitarán el apoyo y las herramientas que ustedes como profesionales de la salud mental pueden dar. Porque a lo mejor ya influyen otros factores. A lo mejor esa persona que está en la relación tóxica sí sabe todo lo que le espera. Sí deja a esa persona que le está haciendo daño. Pero a lo mejor trae arrastrando otras cosas. Lo que hablábamos hace rato de la baja autoestima. O que sí. Cómo creció en la familia. No sé. Muchísimas cosas que pueden influir. Y que le dificulta el dar ese gran paso que dio Jana y que logró salir adelante y que hoy tiene una vida distinta. La terapia puede ayudar mucho. Definitivamente. Porque, por ejemplo, en terapia vemos la forma en cómo se van conduciendo ellos. Y qué es realmente lo que ha estado marcando que esta relación no sea nutritiva. Que esta relación esté buscando nada más el ganar y uno que pierda, ¿no? La relación de pareja es ganar-ganar. Aquí no es uno pierde y otro gana. Ahora, en la relación familiar, por ejemplo, también de hijos y de madre, tiene mucho que ver también porque se van dando cuenta de cómo, en dónde está el fallo que están haciendo que muchas veces no entiendes a tus hijos porque lo estás viendo desde lo que tú quieres ver en él. Entonces, no es de lo que los chavos quieren, sino que lo que tenemos, lo que los padres son los que necesitan cierto tipo de, como de prolongarse muchas veces en los hijos. Y ese es el problema. Por eso yo, en este momento, quisiera de repente decirles, tienen una capacidad increíble cada uno. Todos tenemos una capacidad para sacar adelante en nuestra vida. Esa parte de la resiliencia sí es verdadera. Pero muchas veces se opaca. En la vida, a veces sentimos que perdemos los recursos naturales para hacer frente a vicisitudes, a problemas. Pero no es cierto. A veces están escondidos, como si fueran, yo les llamo, como esas trampas que a veces ponen para los animales. Así que se ve como si todo estuviera perfecto. Y entonces no lo notan. Pero en el momento en que vean, poco a poco, que no están contentos, que no sienten que vayan por el mismo camino, que no buscan lo mismo, que no destaca lo mejor de mí, que estoy haciendo aquí en este momento de mi vida. Entonces, dejando pasar más años y después, sí, el llorar. ¿Por qué? Porque he vivido muchas madres por logro de hijos y marido. Pero no he hecho nada por mí. Y ya cuando de repente se van los hijos, se ve el marido, cambia de lugar, cambia del amor. Entonces, no tengo nada. Para poder tener una relación de pareja perfecta, linda, se necesita la libertad. El amor crece en libertad, en estar eligiendo a esa persona. ¿Y cómo lo hago? Teniendo autonomía, siendo una persona que a pesar de que todo me puedan dar, de que tengo un marido que me ve todo, 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 pero preocuparme por quién soy yo sin él, quién soy yo sin la gente que está a mi alrededor, quién soy yo sin mis hijos, quién soy yo sin mi familia. Y sé que no soy nada, entonces, ahí hay que pensarle para empezar a construir lo que quiero ser más adelante. Lo que quieres lograr, cómo te quieres sentir. Y sí se puede, ¿eh? Sí, claro que se puede. Porque, y de verdad, con ayuda también profesional. Solamente yo les digo, aquí hay un empujoncito, porque lo único que necesitas es eso, el empujoncito para seguir adelante. Porque ya toda esa sabiduría, a lo mejor cada uno tiene cierto tipo de inteligencia, algunos para una cosa, para otro, pero todos poseemos esa capacidad para darnos cuenta. Lo único es que muchas veces no queremos hacerlo. Hacerlo, exactamente. Así es, así es. Pues yo quiero agradecerte mucho, Griselda. Y aquí lo importante es que con todo esto que hemos venido platicando y con la experiencia que hoy nos compartió Hanna, pues nos animemos, si estamos viviendo una relación de este tipo, a dar ese paso. Yo creo que el primer paso es el más difícil, pero les aseguro que en el momento en el que ustedes decidan ser libres y ser felices y buscar salir de esa relación que les está generando tanto daño, van a poder hacer lo que ustedes quieran. Si lo pueden hacer por sí solos, pues qué padre, pero si necesitan la ayuda, búsquenla, no se cierren las puertas y bueno, vayan con quien pueda darles ese empujoncito del que hoy nos habla Griselda para tener una mejor vida y ser realmente felices y gozar de lo que es el amor realmente. Gracias Griselda Adams, como siempre un placer platicar contigo. Me encanta estar aquí contigo. Gracias Hanna por compartirnos. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias a quienes sintonizan sanamente, a los que nos hacen llegar sus sugerencias. Soy Adriana García, nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!